Al menos cinco personas murieron este sábado en Níger ante los disturbios por las caricaturas de Mahoma publicadas por Charlie Hebdo. Esto eleva a 10 el número de víctimas en los últimos dos días, la mayoría civiles. En Niamé, la capital, se han incendiado una decena de iglesias y pequeños comercios cristianos. La Embajada de Francia en Níger ha pedido a sus ciudadanos que aumenten la vigilancia y no salgan a la calle. Varios coches de policía siguen estacionados a las afueras de la catedral y de varios edificios religiosos para evitar nuevos altercados. En Níger, los manifestantes asaltaron las calles de Sanaa, la capital, para protestar por lo que califican una provocación de Occidente. La semana pasada, la rama de Al-Qaeda en Níger reivindicó los atentados de París en los que murieron 17 personas. El asalto, dijeron, se produjo en venganza por la publicación de caricaturas del profeta Mahoma, considerado un insulto al islam. Mientras tanto, se han reforzado las medidas de seguridad frente a la Embajada de Francia en ese país. ¡Gadir, gadir, gadir! ¡Gadir, gadir, gadir! ¡Gadir, gadir!